Buenas tardes, protesta motorizada este domingo en distintas ciudades del país contra la ley de educación a trámite en el Congreso de Madrid, centenares de vehículos desde Sibeles hasta Cusco, Javier Carrión, una manifestación que concluye a esta hora y apoyada por PP, Ciudadanos y Vox. Buenas tardes. Buenas tardes. Miles de personas han recorrido ese trayecto. De hecho, siguen haciéndolo en su coche, en moto e incluso en bicicleta para protestar contra la ley CELA. A esta manifestación se ha unido el líder popular, Pablo Casado, quien insiste en que las autonomías donde gobierna el Partido Popular no aplicarán la LOMLOE. Desde el Partido Popular garantizamos que en las comunidades autónomas donde gobernamos vamos a hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos que plantea la ley CELA. Casado ha estado acompañado por la presidenta madriereña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Todos ellos han coincidido como los manifestantes en señalar la ley CELA como una norma que coarta la libertad de educación y que atenta contra la pluralidad del sistema educativo. La marcha ha concluido en la glorieta de Cusco donde la plataforma Masturales ha leído un manifiesto resumiendo estas ideas. Gracias Carreona en Madrid. Eso en Madrid también. Manifestaciones en Sevilla, Navarra y en La Rioja. Luján-Urtibuela. Unos 2.000 vehículos han recorrido esta mañana el centro de Logroño para protestar contra la ley CELA. La plataforma por la libertad de enseñanza de La Rioja asegura que la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial poniendo en peligro su trabajo Ramón Ruiz portavoz. Hay que parar la ley CELA. Son nuestros hijos, es nuestra sociedad, es nuestra democracia, es el futuro de nuestro trabajo. Sí a la libertad de enseñanza, sí a la pluralidad social en nuestro sistema educativo, sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad. Denuncian que con esta ley es el gobierno quien decide el centro educativo para los niños. Un papel aseguran que solo corresponde a las familias. En Radio Nacional hemos hablado de la concertada con Mariluz Martínez Eijo, ponente del PSOE en la ley de educación, defiende que el texto que entra en trámite parlamentario es un avance en la igualdad. No puede haber un amplio concepto de libertad para toda la sociedad si simplemente unos pueden elegir el modelo educativo en función de los recursos que tenga su familia, que es lo que está sucediendo con el modelo que impuso la ley BERT, con la famosa demanda social en la que se está permitiendo que haya centros que segregan y excluyen al alumnado cuando en principio deberían ser los alumnos los que pueden tener esa posibilidad, no hay ese derecho a elegir centro. En el 14 horas miramos a la concertada, a las particularidades de esos colegios en los que estudian uno de cada cuatro alumnos, entre otras cosas. La ley contempla no ceder más suelo público y gratuito a colegios concertados. Se dejarán de financiar con dinero público los colegios que separen a niños y niñas. La incidencia de la pandemia en nuestro país sigue a la baja. Acá el número de contagios en general hay más altas que ingresos en los hospitales y en las unidades de críticos poco a poco dejan algunas camas ya libres. Hoy la Junta de Andalucía decide sobre las medidas a adoptar en las próximas semanas. Aún así, los datos negativos de la jornada los aporta la Generalitat que ha comunicado ese domingo. 58 fallecidos son 14 más que ayer. Y hoy vamos a estar también en Canarias. Primer rescate de una patera después de tres días. Un cayuco con 78 personas a bordo ha llegado esta madrugada al puerto de Los Cristianos, en el municipio de Arona. Lejos, en cualquier caso, de las cifras manejadas hace días en los que llegaron a registrarse, por ejemplo, casi 700 personas el sábado pasado o 1.461 hace dos fines de semana. Ahora las cifras son distintas y de ello vamos a hablar también en el 14 Horas. Y en los deportes ha terminado la carrera de Moto3 hace unos minutos, último Gran Premio del Mundial. Y vamos a saber si hay ya campeón de ese Mundial y si es Albert Arenas. José Barrero. El catalán llegaba líder al Gran Premio de Portugal. Jorge Agüero, buenas tardes, cuéntanos. ¿Albert Arenas, campeón del mundo? Pero, afirmativo, llegaba líder y se marcha líder, campeón del mundo de Moto3, el de Girona, en un final de carrera ajustadísimo, en el que Arenas ha sido décimo segundo y ha estado muy cerca, eso sí, de ceder el título. Se convierte en el vigésimo primer campeón del mundo español de motociclismo, el decimocuarto en Moto3. La carrera se la ha llevado otro español, Raúl Fernández, segundo ha sido Denis Foggia y tercero, Jeremy Alcoba, en un cuarto de hora, empezará Moto2 también con el título mundial. Por decidir, ya a las tres, la carrera de MotoGP, categoría en la que Joan Mir, recordamos, se proclamó campeón del mundo el fin de semana pasado. Enhorabuena para Albert Arenas, campeón del mundo en Moto3. En fútbol, a las dos de la tarde, Eibar Getafe, el líder de la Real Sociedad, visita el Cádiz a partir de las cuatro y cuarto. A las seis y media quedan a la Valladolid y a las nueve de la noche a la vez Valencia. Y en la Liga de Campeones, el italiano Marco Guida, pitará el Krasnodar Sevilla y el esloveno Duke, el Dinamo de Kiev, Barcelona. Pues todo eso a partir de las dos, la una en Canarias. Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las dos y media de la tarde. Radio Nacional de España.